Vamos arriba, hoy domingo, este hombre, repito, no descansa, se cae el rancho, con la llegada de este hombre, se cae la casa, se le cae la casa encima en Santiago al PRM. Señores, hay un lío de mamacita en Santiago, en el PRM, hay gran poder de Dios, se están matando los rompecillas, y eso es raro, ellos son expertos, rompiendo sillas, ahora es a los tiros que se van a hacer en Santiago. Señores, y el presidente pasó por Santiago hoy domingo, mientras que Raquel se está moviendo a todo vapor, pero también pasó por Santiago a ver cómo aplaque esta vaina, a ver cómo le echa pa' de cubeta de agua, porque el PRM se está quemando en Santiago. Y es que se está negociando, atención país, primicia para este hombre, hoy domingo, la primicia, el otro tablazo del hombre, el único que le pone el cascabel al gato, decidido. ¿Cómo? Señores, y es que se está negociando de cederle por el dedo, por el dedo, la vicepresidencia a Eduardo Estrella, la vicepresidencia de la repostulación del presidente Abinader. ¿Cómo? Pero eso ha caído como un balde de agua fría. Y es que la Mayimba de Santiago, todo el mundo sabe, hay una señora en Santiago, que tiene un cargo grande aquí en Santiago, que también controla Corazán, está siendo benvita. Te da el agua al diablo la Mayimba. Y cuidado con la Mayimba, porque si hablan algo negativo en contra de la Mayimba, la Mayimba te tira el DNI de una vez. Ya tiene control en el DNI y te lo tira. Te tira lo caliese, militarmente, porque ella está crecida, endiozada. La Mayimba del PRM aquí en Santiago. Ella sabe quién es. De una vez, si tú la criticas, te tira el DNI a sus conexiones. Atento a ella con el pechazo. Y la Mayimba está siendo benvita, porque la van a dejar sin pito y sin flauta. Porque la senadora es Raquel Peña por Santiago. ¡Chupa! ¡Suéltala! ¡Soba! ¡Tira! ¡Desacopla! ¡Y todo el mundo! ¡Jun! ¡Levanta el golo! ¡Levanta el golo! ¡Jun! ¡Jun! ¡Voy para allá! ¡Cállale! ¡Cállale! ¡Levanta el golo! Está confirmado que la senadora por Santiago, la candidata a senadora por el PRM en Santiago va a ser Raquel Peña. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar. Va a ganar de calle Raquel Peña. Porque el candidato por la alianza, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, el candidato que hasta ahora tiene empautado es Marino Collante. El candidato a senador por Santiago de la alianza, Marino Collante, hasta ahora es el hombre que está pautado por la alianza a la senaduría de Santiago. Pero Raquel Peña se lo lleva en rana. Y como le decía, la Mayimba está brava. Está siendo bendita la Mayimba. Con este corre-corre. Pero eso no se queda ahí. Esta vaina viene buena en el PRM. Esto viene buenísimo. Esto viene para chuparse los dedos. Y ahora es que este comentario entre en desarrollo. Preparan la palomita, que esto viene buenísimo. Esto viene para chuparse los dedos. Esto está bueno, compadre. Y la rompecilla. Encendido. Están en los tiros, rompecilla. Se quema. Se quema el PRM en Santiago. Espíjame, coño, qué lío. ¿Y a dónde ustedes están dejando? Ya que ya que se se le quiere dar porque qué este hombre cercano al presidente ya que le quieren dar por el dedo la vicepresidencia a Eduardo Estrella. Eduardo Estrella no gana ni una regiduría. Eduardo Estrella no lo quiere nadie en Santiago. Y eso que de Santiago a Eduardo Estrella no lo quiere nadie en Santiago. Para que estemos claros. Y como este hombre es canchanchan de canchanchanes del presidente. Amigo íntimo. Canchanchanes. El presidente lo quiere poner por el dedo. Y viene otra vaina. Viene otra amenaza a gran escala de división. Porque recuerden que Hipólito dijo o me ponen a Carolina de vice o esta vaina coño se rompe. Vamos a ver qué le han dado a Hipólito que negociaron. Arrancaron por la milicia. La milicia de Hipólito. La milicia de Hipólito. Miren cómo cambiaron destituyeron a una jefe de la armada y pusieron a otro. Del entorno de Día Morfa. Hay que ver hay que ver qué negoció el pulpo de Hipólito Mejía Domínguez. Porque Hipólito estaba cerrado. Que había que poner a Carolina como vicepresidenta en la boleta de la repostulación del presidente constitucional Luis Rodolfo Abinader Corona. era 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 ciego que estaba Hipólito o que o ponen en la boleta a Carolina Mejía o se divide esta vaina. Hay que ver qué le ofrecieron a Hipólito para que se diera esa boleta y se la pasaran a Eduardo Estrella. Eso no está claro. Ahí va a plotar una vaina en cualquier momento. ya se están activando los cañones en el PRM y lo y yo lo digo a ustedes que están a apilar la fila de silla para empezar a romper. Ahí no se sabe a dónde vaya a parar esta vaina del PRM. En cualquier momento en el PRM se arman a los sillazos a los tiros en cualquier momento el PRM se bajan a los tiros. Ustedes verán ustedes verán que así va a ser. Hasta aquí mi comentario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!